¡Uy! En enero como en marzo, yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo, yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultive, ya la rosa tenía dueño Sin saber yo la cultive, ya la rosa tenía dueño Deja la rosa en botón, deja que goce su verano Deja la rosa en botón, deja que goce su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Música En enero como en marzo, yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo, yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultive, ya la rosa tenía dueño Sin saber yo la cultive, ya la rosa tenía dueño Deja la rosa tenía dueño Deja la rosa en botón, deja que goce su verano Deja la rosa en botón, deja que goce su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Música Música ¡Suéltala para que se despierta! ¡Para que la vayas al ensayo y casi no metes!